Bueno, esta canción es de mi autoría como muchos otros temas. Esta canción yo se la escribí pues al ser más hermoso y adorado de este mundo que es la mujer. Pasaron unos días apenas que fue el día de la mujer, pero bueno, no importa. Es para toda la vida una canción para la mujer. Por favor, música. Más volumen. Un poco más. Y dice así. Mujer, hermosa creación. Que sin duda fue la mejor de todo el universo. Mujer, hermosa creación. 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 cuando a ti me dejas tú eres como una rosa que hasta las mujeres te alaban que será un hombre enamorado como yo lo estoy contigo tan bella como esta rosa tu aroma más me enamora cuando estoy yo a tu lado soy un hombre muy bendecido aplausos para las mujeres del mundo